¿Quién iba a pensar que una historia entre tú y yo podríamos formar? Mi casualidad, mi casualidad, tu sensualidad me excita y tu cuerpo a mí me atrapa No puedo más, no puedo más y no puedo más, no puedo más Contigo olvido mi pena bailando lento y bebiendo alcohol Contigo la paso rico en mi camita haciendo el amor Contigo me siento bien, contigo me siento bien haciendo el amor Te pusiste para mí, me puse para ti, casualidad bonita la que más a mí feliz Y eso que éramos solo amigos, baby de ti me hice adicto Adicto a tus besos, adicto a tu cintura, de tu círculo de amiga tú si eres la más dura De eso ya no hay duda, tú conmigo estás segura Te encanta como soy contigo, sabes que por la noche te abrigo Estoy contento de lo que hemos construido, antes no creían cupidos Contigo olvido mi pena bailando lento y bebiendo alcohol Contigo la paso rico en mi camita haciendo el amor Contigo me siento bien, contigo me siento bien haciendo del amor Contigo me siento único, despertar contigo es mágico Discutir es bélico, antes de dormir Que nadie diga lo contrario, de que no te quiero si te lo demuestro a diario Olvídate de todos los comentarios, mami por ti yo me gasto el salario Que estoy loco y ya se habla en el vecindario Loco por ti, de todo lo que me haces sentir Cuando te tengo encima de mí Me olvido de todo lo que sufrí Loco por ti, de todo lo que me haces sentir Cuando te tengo encima de mí Me olvido de todo lo que sufrí, sufrí Contigo olvido mis penas bailando lento y bebiendo alcohol Contigo la paso rico en mi camita haciendo el amor Contigo me siento bien, contigo me siento bien Haciendo el amor Mati Alejandro Manoche Diamante Music Música Música